Muchas gracias, Edward. Buenas noches con todos. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Es para nosotros un enorme placer y un honor que nos estén acompañando el día de hoy. Y saludamos también a la doctora Mari Carmen Castro, quien es nuestra ponente el día de hoy. Voy a tener el gusto de presentarla. No sin antes mencionarles que efectivamente, como ha mencionado Eduard Rubio, esta masterclass a cargo de la doctora Castro se da en el contexto de la formación que se va a empezar y se va a iniciar, que está realizando la Universidad Ricardo Palma, conjuntamente con la AICM, la Asociación Internacional de Coaching y Mentoring, una entidad certificadora de la calidad de coaching a nivel mundial. Mari Carmen Castro, quien hoy nos va a hablar sobre las preguntas poderosas y la narrativa desde las competencias de la AICM. Va a... y es autora, es master coach, autora de 15 libros de coaching y desarrollo humano, entre los que destacan coaching en acción. Es un libro muy interesante por la editorial Trías de México. Ella dirige COTAN. Es una institución que se dedica a la formación en coaching a nivel latinoamericano. Ha desarrollado capacitaciones en varios países de Latinoamérica y pues es un honor que esté con nosotros. También va a formar parte del staff de docentes de esta certificación que está iniciando la universidad. Bueno, sin más, quiero dejar con ustedes a Mari Carmen Castro. Bienvenida, Mari Carmen. Esta vez, este, vía online. Bienvenida al Perú. Muchísimas gracias, Ricardo. Sí, ahora es la manera de contactarnos. Y bueno, nada más les quiero pedir, antes de que se me vayan, si me dan la oportunidad de poder compartir mi presentación, si me ponen como, como cofacilitadora o no sé cómo, cómo manejar, cómo se maneja ahí con ustedes. Bueno, les voy a ir contando esta parte de, de dónde me surge la idea, para no ir perdiendo el tiempo, porque bueno, el tiempo es oro y yo quiero respetar sus tiempos. Entonces, bueno, les voy a ir contando de dónde me surge la inquietud de, ah, hacer como este estudio o sumar al coaching lo que es la narrativa y los, y las preguntas poderosas. Las preguntas poderosas ya sabemos que, que pues forman parte de lo que es el coaching. Sin embargo, la narrativa no, aunque hay muchas cosas de la terapia narrativa que ya están funcionando en el coaching. O sea, no hemos descubierto ningún hilo negro, no hemos descubierto nada que, de lo cual no estemos enterados, todos estamos enterados de todo. Y desde ahí quiero, pues, que partamos, ¿no? La terapia narrativa es algo muy sencillo, es algo muy simple, que nosotros la vamos a tomar como una herramienta de intervención. No como terapia, sino como una herramienta de intervención a través de la cual nos vamos a valer los coaches para hacer intervenciones más poderosas, ¿no? Y entonces, ya que podemos hacer intervenciones más poderosas, entonces, pues, se va a potenciar el resultado de nuestras sesiones de coaching. Y ya nada más, díganme, ¿ya puedo compartir o no? ¿En qué vamos? ¿Sabes algo, Ricardo? Ahí ya tienen la presentación, ahorita seguro la están poniendo. Ah, la tienen ya ellos. Ah, ok. Sí, ellos la tienen que poner. Va. Ok. Entonces, esa es la idea y por eso sumé la terapia narrativa a lo que es el coaching. Ahora, por ejemplo, hoy tenía una conversación muy interesante con un profesor de España que me decía, los seres humanos no somos homo sapiens, somos homo narrativos. O sea, nos la pasamos, ¿sí? Nosotros nos la pasamos hablando. Cuando creamos nuestras realidades a través del lenguaje. Nosotros a través del lenguaje vamos diciendo y vamos describiendo nuestro mundo, vamos describiendo todo aquello que nos sucede y también vamos viendo nuestros sueños a través de la terapia narrativa. Entonces, qué más valioso que esto en lo que es el proceso de coaching, ¿no? Valiosísimo para poder trabajar los procesos de coaching. Permítanme. ¿Sí? Ahora, aquí lo interesante es que a través de la narrativa, donde nosotros podamos resignificar y podamos rediseñar esos procesos de vida, esos procesos importantes que todos tenemos en nuestras vidas, lo importante es narrarlo desde otro lugar, desde un lugar más potencializador. ¿Qué pretendemos? Modificar al observador. Que podamos ver lo que nos sucedió o lo que es nuestra vida desde un lugar más potencializador, que es parte de lo que pretendemos en el coaching. Cuando nosotros hacemos una narración, yo por eso siempre que en un momento dado estoy interviniendo o realizando preparaciones en procesos de coaching, siempre les digo que lo que tenemos que hacer es modificar al observador. ¿Para qué? Para hacer intervenciones más potencializadoras. Recuerden que vivimos en mundos interpretativos y desde estos mundos interpretativos, cada uno de nosotros va viendo el mundo desde su interpretación. ¿Qué forma es el mundo interpretativo? Son los lentes que nos ponemos para observar el mundo, para observar la vida, ¿sí? Y desde ahí nosotros vamos interpretando ese mundo. Vamos viendo qué es lo que ocurre en ese mundo, cómo ocurre en ese mundo. Y lo que nosotros pretendemos en el coaching es cambiar el cuento que nos vamos contando. A lo largo de nuestra vida nos vamos contando cuentos y muchos de esos cuentos no son potencializadores, al contrario, son limitantes y van impidiendo nuestro avance en los procesos de vida, ¿no? Y ya no digamos si vamos teniendo algún tropiezo en nuestras vidas, porque si vamos teniendo algún tropiezo en nuestras vidas, vemos la vida negra. Y no podemos perder de vista que el lenguaje, ¿sí? Que el lenguaje genera realidades. Y como el lenguaje genera realidades, tenemos que empezar a ver qué es lo que nos vamos contando, cuál es el cuento que nos vamos contando nosotros a lo largo de nuestra vida. Y de dónde surge esta terapia narrativa. La terapia narrativa, van a ver la palabra terapia, obviamente sabemos que el coaching no es terapia, pero vamos a tomar esta terapia que es muy simple, ¿no? Hay que no la considera terapia, hay que únicamente la considera como una herramienta de intervención, porque es simple, sin embargo, el hecho de que sea simple no quiere decir que no sea valiosa, ¿ok? Entonces, la terapia narrativa fue creado por White, que era un trabajador social australiano, y por Epson, que era un antropólogo canadiense. Y se puede decir que la terapia narrativa es un modelo cuya finalidad es crear conocimiento y nuevos significados a través de la revisión, y lo más importante, es la revisión, pero también es la reedición de las propias historias. ¿Qué es esto? Que a través de narrar, a través de hablar, nosotros vamos a contarnos las historias desde un lugar más potencializador. Ese es el objetivo de la terapia narrativa que vamos a emplear, o de esta herramienta que vamos a emplear en coaching. Y, obviamente, tiene toda una tecnología que es la que nos va a permitir modificar el lenguaje. Si yo modifico el lenguaje, seguramente voy a lograr modificar mi realidad, aquello que yo estoy viviendo. Entonces, vamos a emplear esta herramienta para reeditar, para resignificar, para renarrar lo que es nuestra historia. Se dice, y esto se dice mucho en PNL, que nosotros, bueno, tenemos unos lentes que están formados, obviamente, por mis creencias, y ese es el tipo de observador que yo estoy siendo. Y ese tipo de observador que estoy siendo, ¿sí?, va a crear mi realidad. O a través de esos lentes yo voy a juzgar mi realidad. Yo voy a ver el mundo desde esas lentes, desde esa situación, de estos lentes que están llenos de mis creencias y de todo aquello que forma mi mundo. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar de la terapia narrativa para sumar al coaching, pero como herramienta de intervención, reitero, consiste en renarrar, en reeditar, en redireccionar, en rediseñar, en reescribir mi historia. Y les decía esto de la PNL, que nos enseña, por ejemplo, los reencuadres, que es una herramienta de intervención que empleamos en coaching, nos enseña a separar el daño de la maldad. Una cosa es que yo vaya caminando y me golpeen una mesa y me haga daño, y otra cosa es que yo piense que alguien deliberadamente me aventó la mesa para que yo me lastime. Entonces, hay que separar el daño de la maldad. Esto es lo que vamos a hacer a través de esta herramienta de intervención que se llama narrativa y preguntas poderosas. Es renarrar, reescribir, reeditar, rediseñar, ¿sí? Rediseñar lo que es mi historia, el cuento que me he contado a lo largo de mi vida, ¿sí? ¿Qué más es? Dice, los expertos de este modelo nos presentan una forma creativa e innovadora en el manejo del lenguaje en la presentación de las conversaciones. O sea, ¿con qué trabajamos en coaching? En coaching trabajamos con conversaciones. ¿Cómo nos relacionamos con el otro? A través de conversaciones. Y entonces, perfectamente, la terapia narrativa es una herramienta que puede ser empleada y no muy conocida aún en América Latina, ¿sí? Hay muy pocas formaciones en terapia narrativa, ¿sí? Y nosotros, como les digo, no es que se forme como un terapeuta narrativo, pero siempre leo lo que es la herramienta para poder trabajar con ello. Entonces, separo a la persona del problema. Esto es bien importante. Cuando alguien llega a coaching y nos empieza a narrar la situación o el famoso quiebre que denominamos en coaching, la persona se siente el problema. Y a veces se nos olvida separar el problema de la persona. Decimos, es que tengo cáncer. Es que soy aquello. Y no puedes separar lo que es el problema de la persona. Y esta es una de las características que se utiliza en esta herramienta de la terapia narrativa. Es a separar, a distanciar a la persona del problema. Tú eres mucho más que el problema. Si tú, como ser humano, te quedas y te consideras como problema, entonces sí estás en problemas. Porque va a ser muy difícil, ¿no? Separar y poder percibir desde otro lugar. Es como estar metido dentro de la caja. Si nosotros estamos metidos de la caja, dentro de la caja va a ser muy difícil que podamos ver hacia otro lugar. Lo que pretendemos es que la persona observe desde otra perspectiva, desde otro lugar. ¿Ok? El objetivo es abrir la posibilidad de conocer y analizar los efectos que éste tiene en su vida y no como si él fuera parte. O sea, ¿qué me pasa a mí con lo que está sucediendo? Observo cuáles son las situaciones que quizá no me había percatado de ello, que en la terapia narrativa se denominan acontecimientos extraordinarios. Y que ya obteniendo la formación más profunda, bueno, pues, que se te enseñará a distinguir estos acontecimientos extraordinarios. ¿Ok? Por favor, si van surgiendo algunas preguntas, yo les pido que las vayan anotando y trataré de írselos aclarando. ¿Ok? Cuando nosotros trabajamos con esta herramienta de intervención, que obviamente su principal herramienta, recordemos que es el lenguaje, bueno, pues, lo vamos a hacer desde dos aspectos. O vamos a trabajar con dos aspectos. Yo nada más les pido que todos aquellos que ya son coaches vayan ubicándose en esta situación, ¿no? Y una de ellas es, va a trabajar con acción, donde se incluyen todos los eventos y secuencias de acuerdo a un tipo específico, que es acciones, eventos, sucesos, acontecimientos, todo aquello que sucedió dentro de una faceta de acción y que en muchas ocasiones está fuera de la persona. No es algo que está fuera de la persona. También les recuerdo que todos aquellos, ¿sí? Que son estudiosos o que ya son coaches, recordemos que si queremos hacer coaching con C mayúscula, tenemos que ir a trabajar la identidad de la persona. ¿Sí? ¿Desde dónde está la persona? ¿En quién es la persona? ¿En quién se convierte la persona? ¿Quién eres cuando te manifiestas desde ese lugar? Es más, el otro día estaba observando, estaba supervisando una sesión de coaching y es una persona que estaba en entrenamiento y casi, como les he dicho, que realicen muchas preguntas al quién, ¿no? Porque cuando nosotros realizamos preguntas al quién, la persona trabaja justamente con su identidad, ¿no? Y es hacer coaching con C mayúscula. Pero este alumno se fue abriendo la sesión y llegando a saber qué es lo que se tiene que trabajar. Inmediatamente le lanzó una pregunta al quién y pues obviamente la persona dijo, ¿cómo que qué? O sea, fue como muy brusco. Hay que buscar la manera, hay que buscar el espacio para poder abordar preguntas a nivel de identidad. Porque no olvidemos que trabajar a nivel de identidad no solo es hacer coaching con C mayúscula, sino que trabajamos con los significados que la persona tiene sobre aquellas experiencias vividas de acuerdo a sus deseos, valores y principios. Entonces, trabaja con la parte profunda de la persona. Trabaja mucho más allá. No se queda en la superficialidad, sino que va más allá. ¿Ok? ¿Cómo se trabaja con la terapia narrativa? Me gustaría que si tienen alguna pregunta me la vayan anotando. ¿Ok? Les doy un espacio por si hay alguna pregunta. Para, si tienen alguna duda, vayan haciendo preguntas. Yo no veo ni cuántos están. Pero bueno. ¿Cómo trabaja la terapia narrativa? Obviamente yo les decía que uno de los principales elementos pues es el lenguaje. El lenguaje es la principal herramienta convertido en conversaciones con niveles de preguntas. O sea, ¿cómo se me ocurre hacer este taller o esta intervención de narrativa y preguntas poderosas? Pues justamente es, tienes que aprender a trabajar o trabajar las preguntas poderosas para poder, a través de la narrativa, modificar el observador. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? A través del lenguaje. Y también, cuando utilizamos como herramienta de intervención a la narrativa, esto ayuda a la reconstrucción de las historias a través de preguntas, más que a través de la interpretación que yo puedo hacer de lo que le está sucediendo al otro, sino que, que es la finalidad del coaching, ayudar y acompañar al otro a parir el conocimiento. Entonces, si yo quiero que el otro logre parir el conocimiento, lo que tengo que hacer son buenas preguntas. ¿Para qué hago buenas preguntas? Para que el otro pueda darse cuenta de aquellas situaciones de las cuales no se ha percatado y que forman parte de su vida, de su ser y de su estar. ¿Ok? Reitero, si hay preguntas, me las van diciendo. ¿Qué más hace también la narrativa? Bueno, pues promueve la reflexión y la reconsideración de aquellos fragmentos de la historia que no estaban contemplados. Y yo no sé si les ha sucedido, porque además nos sucede a nosotros, no es que nada mal les suceda a nuestros coaches, sino que nos sucede a todos los seres humanos, que de repente empezamos a narrar algo y dependiendo del tipo de observador que somos, pues a lo mejor narramos ciertos eventos que ya estamos acostumbrados, que ya es conocido, que ya sabemos cómo se maneja, etcétera, etcétera, y eso es como lo conocido y eso es lo sabido. Por lo tanto, ¿sí? Te quedas con eso. Y hay aspectos importantes que se te olvida trabajar. Cuando tú vas teniendo un suceso no agradable, tú vas a narrar una parte de la historia. Sin embargo, hay una parte de la historia que a lo mejor no te agrada y no la narras. O, si tu observador está muy enfocado a mirar únicamente como la parte pesimista, la parte no agradable, ahí te vas a quedar instalado y únicamente vas a narrar esa parte que no estaba agradable, esa parte que no es satisfactoria para nadie. Lo que hacemos a través de la narrativa reescribiendo, reeditando, reenarrando, es justamente a través de estas preguntas que tienen una estructura especial, que tienen una manera de diseñarse especial, llegar a esos lugares en los cuales no habías incursionado. ¿No? Por eso es algo tan poderoso y tan importante para que la persona pueda ver aquello que no ha visto, aquello donde no se ha metido, donde no ha incursionado. Freeman y Combs, ¿sí? Dice que utilizamos las preguntas para generar experiencias y no para resumir la información. A ver, el hecho de que yo haga preguntas poderosas no se trata de, a ver, vamos a resumir, no. Hago preguntas para generar experiencias, para recordar experiencias que estaban en un pasado y que por determinadas circunstancias simplemente se olvidó, ¿no? Entonces, cuando las preguntas generan experiencias de realidades deseadas, pueden ser terapéuticas en sí y por sí mismas. O sea, yo estoy de acuerdo que muchas veces hemos manejado, es que el coaching no es terapia, no, no es terapia, pero eso no significa que no sea terapéutico los resultados que se obtengan en el proceso de coaching. Por supuesto que pueden ser terapéuticos los resultados de los procesos de coaching. ¿Ok? Bien. La narrativa usa el lenguaje como medio para conocer y explorar cómo cada persona va interpretando su propio mundo. y cómo cada una de esas personas como un ser individual, personal e independiente, ¿sí? Va construyendo su propia realidad. Cómo a través del discurso y del relato de las experiencias vividas, cada observador le va atribuyendo un significado diferente a su realidad y no solo a su realidad, sino también a la realidad que se genera a través de la interacción con otros seres sociales y también a su propia identidad. Y cuando hablo de su propia identidad, hablo de quién está siendo la persona. Porque esto también a veces se nos olvida. ¿Quién estamos siendo? Yo nunca les pregunto, nunca pregunto, generalmente no pregunto quién eres. Yo pregunto quién está siendo. porque nuestra identidad se va construyendo en el día a día. Los seres humanos no somos producto terminado. Los seres humanos nos estamos haciendo. Poco a poco nos estamos haciendo. Y no somos producto terminado, sino que vamos trabajando en ello. Y día a día vamos sumando. Hay quien va restando, pero también hay quien va sumando. Y en esta suma, ¿sí? En esta suma, pues vamos creando situaciones diferentes. En esta suma, vamos creando realidades diferentes. Lo interesante es que cuando se trabajan en coaching, a través del acompañamiento del coach, nosotros vamos apoyando y generando, ¿sí? La reflexión a través del lenguaje y de las preguntas para que la persona pueda irse percatando de esta identidad. ¿Ok? Díganme, ¿no hay preguntas o estoy hablando solito? Porque no hay ni una pregunta. ¿Ok? Y bueno, no puede faltarnos aquí hablar de Gregory Bateson. ¿No? Él está citado por White y por Epson en 1993. Además, veamos que, pues son del siglo XX estos autores, ¿no? White y Epson con esto de la terapia narrativa. El otro día hablando con uno de los psicoanalistas más renombrados aquí en la Ciudad de México, como una de las vacas sagradas, le digo yo, este, me decía, la psicología no es ciencia y va a tardar mucho en serlo. Porque, bueno, es una disciplina nueva, ¿no? Tiene poco tiempo y apenas la estamos formando y la estamos formando a través de todos estos parches que en una ocasión o que en una situación y un momento dado vamos teniendo y vamos aportando. Entonces, todos vamos creando a la psicología. Yo me pregunto y se los quiero dejar como de tarea, ¿será posible, ¿será posible que la psicología sea una ciencia donde podamos decir que dos más dos son cuatro? ¿O los seres humanos somos tan diversos, tan cambiantes que esto no va a ser posible? Porque cada día nos estamos construyendo. Porque no podemos decir quién soy, sino quién estoy siendo. Porque cada día estoy cambiando. Porque la persona que yo era en la mañana no lo soy en este momento. Porque el que yo era ayer no lo soy hoy. Porque día a día me estoy modificando. porque día a día lo estoy haciendo. Entonces, ahí está mi pregunta. ¿Qué opinan ustedes? Les dejo esta reflexión. A mí no me gusta hablar sola, me encanta compartir con otras personas y que me digan y que me pregunten. Por eso se los dejo ahí. No es como la medicina, la psicología no es como la medicina. La psicología no es como las matemáticas, no es como cualquier ciencia. No. La psicología la estamos creando. Y me pregunto si podrá ser en algún momento una ciencia. Bueno, me están ayudando a pedirles preguntas en caso de que o está quedando todo tan claro que no hay preguntas. ¿Verdad? Sí. Bien. La comprensión que tenemos de un hecho o significado va a estar determinado y restringido por su contexto receptor, es decir, por la red de premisas y los supuestos que constituyen nuestros mapas del mundo. O sea, ¿cuáles son tus creencias? ¿Cuál es tu concepto? ¿Cómo lo recibes? ¿Desde dónde lo recibes? ¿Cuál es la identidad que en ese momento tienes tú de ti o quién consideras que estás siendo? Porque así vas a interpretar todo el mundo. Entonces, si yo logro modificar el lenguaje o la manera en que la persona percibe el mundo, obviamente los resultados van a ser diferentes. ¿Ok? Que es justamente lo que hacemos a través de la narrativa. Y recuerden lo que empleamos. Nosotros vivimos en mundos interpretativos. Tenemos el fenómeno de la interpretación y manejamos mucho lo que es el término del observador. y el observador se va a referir a la manera individual en que cada persona interpreta una situación. Por eso, una de las premisas es, mientras el fenómeno pertenece a la experiencia, la explicación pertenece al observador. O sea, cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene una interpretación de un suceso. Aquí me están escuchando varias personas, no sé ni cuántas porque no logro ver, pero las personas que me están escuchando, cada uno de ellas, cada una de ellas tiene una interpretación de lo que está sucediendo. ¿Sí? Cada una de ellas tiene una interpretación de lo que sucede. Hay a quien dice, oye, qué interesante lo que está diciendo esta señora, va a haber quien dice, ay, qué aburrido, ya mejor me voy, ¿no? Alguien va a decir, oye, esto a mí para qué me sirve, para qué me interesa, yo, para qué me interesa cuestionarme si la psicología va a ser ciencia o no va a ser ciencia, y hay quien dice, oye, qué interesante, no me lo había cuestionado. O sea, vivimos en mundos interpretativos y cada uno de nosotros va a tener una interpretación del mundo, una interpretación de aquello que le sucede. ¿Sí? Nosotros, en el momento en que estamos observando algo, estamos interpretando, porque es la manera de escuchar. Nosotros escuchamos, observamos y estamos interpretando a la vez. Entonces, desde ahí, estamos tratando de darle un significado al mundo. Lo que hacemos con la herramienta de la narrativa es precisamente, yo hago preguntas poderosas para que la persona pueda hurgar en aquellos lugares donde no ha hurgado, ¿no? Y pueda descubrir cosas diferentes que sean potencializadoras para poder renarrar, reescribir la historia. ¿Sí? ¿Cómo? Pues a través del lenguaje. Entonces, la suma de las preguntas poderosas con la narrativa nos va a permitir renarrar y reescribir lo que es la historia. ahora, la indagación, ¿cuál es la herramienta poderosa que nosotros tenemos para poder tener o poder hurgar en la vida del otro? y que son precisamente los tipos de indagación que empleamos en lo que es el coaching, ¿eh? La indagación es un proceso dinámico que consiste en estar abiertos a experimentar asombro y perplejidad para llegar a conocer y entender el mundo. Obviamente, cuando yo indago en la vida del otro, lo que estoy haciendo es abrirme a la posibilidad de conocer el mundo del otro. Por eso, yo indago y las preguntas las dirijo al otro para poder indagar en su mundo y ver cómo está interpretando ese mundo. Para esto, hay diferentes tipos de indagación. Tenemos una indagación horizontal que es la más sencilla que es la que usamos para conocer a una persona. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te llamas? ¿En dónde trabajas? Etcétera, etcétera. Es la manera más sencilla que tenemos para poder conocer al otro. Después, hay una indagación vertical que lo que pretende es indagar hacia abajo, es irme a descubrir más profundo sobre un tema específico. ¿No? Si el coachee, coachado o cliente abre la posibilidad de un tema que merece ser indagado, entonces lo que yo hago es sumergirme en ese tema a través de preguntas verticales que se forman a través de la respuesta que me está dando el coachee, yo me sumerjo en su mundo para poder llegar más profundo a esa indagación. ¿Ok? Después existe la indagación transversal. ¿En qué consiste este tipo de indagación? La indagación transversal lo que me permite es ver en qué otros ámbitos de la vida del coachee la persona actúa de tal o cual manera. ¿No? A lo mejor lo hace en el ámbito ejecutivo o en el ámbito personal o en el ámbito familiar, pero también lo hace en el ámbito laboral. Entonces, eso me indica que hay un patrón de conducta. Entonces, para eso es la indagación transversal. Y por último está la indagación ortogonal, que esta es una definición que hace Rafael Echeverría con respecto a la indagación muy interesante, que es una clasificación interesante que él hace. Y la indagación ortogonal lo que nos permite es, o de lo que se trata, que es la única indagación que se hace el coach a sí mismo. La horizontal, vertical y transversal la hace el coach al coachee, coacheeado, cliente. Pero la indagación ortogonal se la hace el propio coach a sí mismo. Y es cuando tiene que preguntarse qué es aquello que tendría que preguntar o que tendría que indagar para poder llegar a esos lugares oscuros donde la persona no ha indagado. Donde no ha sumado a esos acontecimientos extraordinarios de los cuales nos habla la terapia narrativa. ¿No preguntas? Sé que alguien me escribió algo con respecto a la psicología pero se me quitó tan rápido que no logré verlo. Y a ver aquí. A ver. No. Levantar mano. No, mejor no muevo no vaya saliendo. Ahora, las preguntas poderosas tienen que tener ciertas características. Preguntas bien elaboradas van a producir buenas respuestas. Si tú haces buenas preguntas y la terapia narrativa tiene características para poder llegar. Por ejemplo, hay preguntas de remembranza que son muy importantes para llenar esos huecos. Hay preguntas para renarrar la historia y son específicas para renarrar la historia. O sea, es una herramienta realmente muy poderosa y muy valiosa para emplear en coaching. Entonces, si esto aprendemos a diseñar las preguntas poderosas y aprendemos de narrativa, creo que todas las intervenciones que hagamos desde el coaching se van a potencializar. ¿No? Entonces, cuando nosotros planteamos una pregunta poderosa o potente, quien la escucha puede buscar en sus experiencias y recursos de una manera totalmente diferente. Las preguntas poderosas son como aquellos puntos de luz o como si tuviéramos una lámpara que está iluminando aquellos lugares oscuros donde no se había explorado con anterioridad. Por eso es tan importante aprender a diseñar preguntas poderosas. ¿No? Y las preguntas poderosas, obviamente, quien valida una pregunta poderosa es el coaching. Y es muy importante el contexto en el cual se realice la pregunta también. No porque yo oye la estructura de mi pregunta mira, cumple con todos los requisitos que me dijiste que debería de cumplir. Una, tiene que tener ciertas características. Una de las características es, la pregunta tiene que tener un propósito o un objetivo. Preguntar por preguntar no te va a llevar ni va a permitir que la pregunta sea poderosa. Tiene que tener un objetivo o un propósito. Otro es que tenemos que cuidar los estados emocionales. ¿No? Si el estado emocional de la persona no es el adecuado porque la persona está enojada porque acaba de tener una situación complicada, se acaba de pelear con alguien, acaba de perder a alguien, está triste, no es el momento adecuado para que tú hagas preguntas. Quizá lo que toca es acompañar, lo que toca es otra cosa, irte a tomar un café con la persona, no sé, depende. Pero no hacer alguna pregunta poderosa que lo lleve a la confrontación o que lo lleve a la reflexión cuando la persona lo único que necesita es estar acompañado en ese momento. Para que una pregunta también sea poderosa es importante cuidar los supuestos. ¿Qué es esto de los supuestos? Los supuestos que debe de llevar o que deben de ser considerados en las preguntas poderosas deben ser potencializadores. porque hay supuestos que no son potencializadores, todo lo contrario. Por ejemplo, si yo les digo ¿y tú crees que lo vas a lograr? ¿Qué estoy suponiendo? Piense en un segundo. ¿Acertaste? Estoy suponiendo que la persona no lo voy a lograr, no lo va a lograr. Si yo como coach lo estoy dudando, ¿cuánto más la misma persona? Los supuestos tienen que ser potencializadores. ¿Sí? Es muy diferente si yo le digo a una persona ¿cómo te vas a sentir cuando lo logres? A que yo le diga ¿y tú crees que lo vas a lograr? Si yo le menciono ¿cómo te vas a sentir cuando lo logres? Yo estoy dando por hecho que la persona lo va a lograr. ¿Sí ven la diferencia? ¿Logran percibir la diferencia? Es como si yo les digo ¿quién es el culpable? ¿Qué es lo que hay detrás de este supuesto? Acertaste que alguien es culpable. Entonces yo ya estoy dando por supuesto que hay algo. Bien, reitero si hay preguntas por favor las anotan. Y bueno, otra característica es el momento adecuado. Si tú pensaste en una pregunta poderosa y dijiste guau esta pregunta hubiera quedado maravilloso si se lo hubiera preguntado cuando me dijo tal cosa y dices se la voy a hacer y le lanzas la pregunta y no es el momento adecuado la pregunta puede perder su fuerza y deja de ser poderosa. Una pregunta poderosa es muy importante que se realice en el momento adecuado. Si no se realiza en el momento adecuado pierde su fuerza. Si tú observas son varios los factores que hay que tomar en consideración para poder realizar preguntas poderosas. No es hacer pregunta por pregunta no es preguntar por preguntar se trata de preguntar en el momento propicio cuidando los supuestos considerando los estados emocionales y con un objetivo si no tiene un propósito la pregunta deja de ser potente. sin embargo y aún y cuando tú cumplas todas estas características el coachee es el que determina si una pregunta es poderosa o no y todo depende del impacto que se registre en la persona. Obviamente si tú sigues estas características va a ser más sencillo más fácil de que la pregunta sea poderosa. ok bien otro aspecto a tomar en consideración es la honestidad muchas personas me preguntan y cómo voy a saber si el coachee fue honesto hay que tener dar un voto de confianza yo no puedo ir por la vida dudando de mi coachee sin embargo si hay que estar muy atentos porque seguramente en algún momento va a presentarse alguna incongruencia y qué hago yo ante las incongruencias las cuestiono a ver Miguel Fernández dice se entiende ay cómo le hago para verlas se me borran si alguien me dice dónde las puedo ver alguien me ayuda sí doctora qué tal buenas buenas noches sí le ayudo y leo el comentario que ha dejado el señor Miguel Fernández sí porque se me borra muy rápido gracias Miguel Fernández dice se entiende que las preguntas deben buscar reflexión en nuestro coach deben ser de utilidad en la búsqueda de aquel cambio necesario para mejorar la mejora personal así es así es esa es la idea cuál es la finalidad del coaching yo les diría y desde ahí pues tienen que ir enfocadas nuestras preguntas la finalidad del coaching es abrir conciencia y responsabilizar tú tienes que buscar que tus preguntas estén enfocadas a abrir conciencia a que el otro se dé cuenta ¿sí? a propiciar este aprendizaje a propiciar reflexión todo aquello que llegue lleve a la persona a modificar al observador ¿no? entonces y a responsabilizarse porque es impresionante ver cómo los seres humanos vamos por la vida culpando a los demás de lo que nos sucede no es que no es que mi papá mi mamá el gobierno Dios la vida todo mundo es culpable menos la persona a la que le sucede entonces es importante responsabilizar y otra situación es importante estar en sintonía en sintonía esto se emplea más en en PNL o lo que también se llama crear empatía feedback es perdón feedback no este ambiente agradable ¿no? para que fluya la sesión de coaching ¿sí? entonces estas son algunas características que nosotros debemos de tomar o es importante tomarlas en consideración para poder trabajar en una sesión de coaching ¿ok? vínculo ¿ok? sí para generar vínculo para que las personas estén vinculadas unas con otras ¿ok? ahora quien sabe de PNL pues conoce lo que son los niveles lógicos ¿no? y si tú quieres indagar en ciertos aspectos del en la vida del coach y pues los niveles lógicos nos ayudan por ejemplo si tú haces preguntas que inician por el dónde y el cuándo estas se van a quedar a nivel de contexto ¿no? nada más y Robert Dills nos habla de recuerden coaching con C minúscula y coaching con C mayúscula coaching con C minúscula si tú haces preguntas única y exclusivamente del dónde y el cuándo estás con coaching con C minúscula ¿no? no modificas al observador no hay un aprendizaje de segundo grado ¿no? segundo nivel no lo hay simplemente la persona puede modificar su contexto si tú haces preguntas que vayan al qué este este aspecto va a las conductas el qué puede modificar el dónde y el cuándo también o sea va de arriba hacia abajo las conductas pueden modificar el contexto pero sigue siendo coaching con C minúscula si tú haces preguntas que inician con el cómo están aclarando o revisando o indagando las capacidades las capacidades pueden influir en las conductas y en el contexto pero sigue siendo coaching con C minúscula ¿cuál es la diferencia del coaching con C mayúscula? cuando ya me voy a lo que es la persona a la identidad cuando yo reviso los valores y las creencias de la persona cuando yo hago preguntas el para qué en coaching no es recomendable hacer preguntas al por qué cuando yo hago preguntas cuando yo pregunto el por qué me voy a que la persona empiece a racionalizar y a dar explicaciones el único momento donde es recomendable utilizar el por qué es cuando trabajamos valores sin embargo para evitar confusiones yo siempre les recomiendo que utilicen más el para qué ¿no? para qué lo haces para qué trabajas en esto ¿no? para que las personas empiecen a encontrar un sentido a lo que hacen por eso va más a los valores ¿sí? ¿por qué lo haces? pues es que porque me gusta y entonces puedes quedar con que la persona únicamente se empiece a dar explicaciones y no se vaya a nivel de valores y creencias ¿ok? bien hay otro nivel más allá que también ya va en coaching con C mayúscula que es el cómo te defines y el quién eres o el quién estás siendo que se trabaja a través de la identidad quién estás siendo cómo te defines y otro que es el para quién que va a la espiritualidad y a la trascendencia de la persona obviamente si yo trabajo el para quién o la espiritualidad trabajo de identidad valores creencias capacidades conductas y contexto si yo hago preguntas a la identidad trabajo valores capacidades conductas y contexto si yo trabajo valores puedo trabajar capacidad conductas y contexto mientras más arriba me vaya más completo puedo trabajar al ser humano y puedo hacer obviamente un coaching con C mayúscula donde si lo que yo hago es transformar transformar al observador que el observador empiece a mirar desde otro lugar desde un lugar totalmente diferente ok preguntas hasta aquí porque con esto voy terminando lo que sea muy bien incluso